9.5 de esta mañana, renovamos el saludo para todos los televidentes que arrancan con nosotros en Nueva Las Nuevas. Hola Marce, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo te va? Qué gusto acompañarte a vos, a la gente que está del otro lado, ya hoy día internacional de la mujer trabajadora. Así es que felicidades a todas aquellas cuñas guapas, emprendedoras que están batallando siempre. Muchas gracias Marce, y vamos a ir hablando también de eso, de todas las reivindicaciones que pedimos, pero sobre todas las cosas que no queden en el papel nada más, sino que sean la práctica diaria. Exactamente, hay todavía lastimosamente esa brecha salarial y de oportunidades en donde el hombre está varios peldaños sobre la mujer, eso ya no debe continuar y debe haber igualdad, paridad por sobre todo. Debe haber un equilibrio. Totalmente. Vamos a compartir ya los datos que nos marca la dirección de Metrología. Ayer apagó todo trueno durante el noticiero, decíamos, se viene una tormenta, pero por lo menos es lo que fue aquí en la zona de Sajonia, Barrio Obrero, alguna que otra lloviznita. Nada más, 25 grados la temperatura actual, la sensación térmica también es de 25, la humedad alta señora, 81% y el viento sopla a 7 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 26 grados. ¿Qué va a pasar a la tarde? Una mínima de 27 con una máxima de 30 grados. Ocho minutos ya de las 9 de la mañana, queremos conocer a aquella cuña guapa de la familia de la casa, esa que está todo el día ahí trabajando o va a la oficina. ¿Qué historias tiene la gente para contarnos? Les pedimos a los hombres de la casa, a los adolescentes de la casa, fotografías. Pueden ir contándonos acerca de las historias de esas mujeres. O por qué no, a vos también, que sos mujer, que podés contar tu historia. Hacete un poco de autobombo también. Valorate vos, querete vos y contanos también acerca de eso. Contame a vos tu cuña guapa. Mi mamá, toda la vida. ¿Ella qué está haciendo hasta ahora? Yo siempre digo algo, sobre todo en los últimos 10 años de mi vida. Generalmente cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, es como que buscamos referentes de afuera. No dimensionamos lo que tenemos en casa. Si bien valoramos, por supuesto, siempre a nuestra mamá, la amamos, no dimensionamos lo que ella significa realmente en nuestra vida y todo lo que representa. Y ya posteriormente cuando vamos creciendo, nos damos cuenta de lo que significa tener una mujer realmente referente. Porque muchas de las que vemos hoy por hoy en televisión, en las redes, hay como mucha falsedad todavía. Quedan todavía varias cosas pendientes, la verdad. Quedan por ajustar muchas cosas. Pero esa mujer que tenemos al lado, que tenemos en casa, que es nuestro ejemplo, y por sobre todas las cosas que nos enseñó absolutamente todo, y que nos sigue enseñando, es nuestra primera referente, creo yo. Para ti, Amelia, entonces. Sí, ella es mi bebé. Es una mujer muy grande. Para mí, mis dos mujeres guapas y referentes son, primero mi madre y segundo mi señora. Mamá, Lucía Muti, le mando un beso. Ella ha de estar, a pesar de la enfermedad que padece hace años. A esta hora la veo, por ejemplo, terminando de desayunar y ya fritando un poquitito la carne para el almuerzo. Con la tela a todo volumen. Con la tela a todo volumen. Ella, por ejemplo, es ama de casa por excelencia. Sí. Se pasó la vida entera trabajando, teniendo despensa, vendiendo comida, haciendo realmente de todo. Y mi señora, ella es docente. Ella a esta hora de la mañana está en la escuela. Después va a casa, come un rato, a las voladas también, y a la tarde está de vuelta en el aula enseñando. Y eso es importante decir que la cuña guapa no es solamente la que hoy se pone lo mejor de sus prendas y va a la oficina. La cuña guapa está también en nuestra casa, Amalia. La que nos enseña, la que cría a los hijos, la que nos enseña cómo cocinar, cómo barrer, cómo limpiar, cómo ser una persona honesta, trabajadora y sacrificada. Es decir, desde el lugar en donde esté, siempre una mujer es súper importante para toda la sociedad y el país. Y está la que puede combinar ambas cosas, Marce. La que trabaja afuera y también trabaja en la casa, como marcabas. Y está esa que solamente es ama de casa y que muchas veces es como que la quieren hacer de menos. Ahí está. Sin pensar en el trabajo que es realmente ser gerente de casa, cuidar de todos los detalles. Y lo peor de todo es que eso no se ve. O se ve un ratito nada más. Y no se paga. Y es que la casa tiene que estar siempre limpia y mamá lo hace. Totalmente. Pero hay veces nosotros venimos y desorganizamos todo. O nos sirve un platazo de comida delicioso. Llegamos, está la comida calentita, pero muchas veces ni siquiera le decimos qué rico que está, qué rico que te salió. Totalmente. O suspiramos cuando comemos esa comida de mamá, ¿verdad? Muchas veces recién cuando falta y nos damos cuenta. Exactamente. Así que queremos conocer hoy en C9 a las 9 a tu mamá, a tu referente, a tu cuña guapa, enviándonos la foto, nombre, apellido. Y ella qué se dedica para que podamos saludarla también. Y es cierto lo que dice Amalia. Porque la mamá que se queda en la casa, ella es economista. Sí. Porque sabe ahorrar hasta el máximo todo lo que hay en cuanto a la plata. Ella es chef. A ver, ella hace trabajos de limpieza. Ella hace trabajo de... La bandera. La bandera, sí. Ella hace trabajo de docente cuando hace la tarea con las criaturas. Es decir, es una... Organizadora. Organizadora. ¿Qué más, por ejemplo? A ver, organizadora, psicóloga. Psicóloga, sí. Sí, ella es psicóloga. Es la contenedora de todos. No, realmente es esa muralla por la cual vos te podés recostar y decir, pero gracias por estar ahí, ¿verdad? Y es importante. Y muchas veces la ingratitud también. Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo vengo de trabajar todo un día y vos todo el día estás en la casa. No se puede menospreciar lo que hace la mujer en la casa. Si ella no está, imagínate todo el desbarajuste que va a haber en tu día a día. Y muchas que están acompañadas, otras que hacen camino con sus hijas, hijos solas, madres solteras, viudas. En ese sentido, a mí me toca muy de cerca con mi mamá, que fue viuda muy joven. Así que a todas esas mujeres que le dan batalla todos los días, viven un día a la vez, pero con una batalla, vaya nuestro saludo para ellas y queremos ir conociéndolas. El reconocimiento realmente para toda la gente que está trabajando a esta hora también. Me viene a la mente personal de salud, por ejemplo, ahora que son esenciales. Cuando uno va a un hospital, ¿cómo se siente seguro? Cuando una, sin desmeritar el trabajo de los muchachos, pero cuando una licenciada en enfermería viene. Como que la situación un poco cambia, ¿verdad? Como que te sentí un poco más seguro, más arropado, más cuidado, digo yo como paciente. Es decir, la figura de la mujer realmente es fundamental. Y eso que marcabas al inicio también, Marcelo, que qué importante es que las mujeres podamos ir ocupando cargos que muchas veces son solamente vistos en los hombres. Y muchas veces dicen, no, no va a tener la fuerza, no va a tener el carácter, no va a tener para hacerlo. Y venimos demostrando que sí lo podemos hacer. Y en ese sentido quiero nombrar acá a Flavia, que es la primera camarógrafa acá en el canal. Sí, sí. Contratada, porque en otras áreas sí tenemos mujeres, por supuesto. Hay productoras y productores. Totalmente. ¿Qué más? Tenemos editoras y editores. Sí, le hacemos la nota a Flavia. Sí, tenemos, ¿sabe qué es lo que no? Maquilladoras también tenemos. Maquilladoras, peluqueras, ahí está Flavia. ¿Cómo estás? Tú, espera que me voy a acercarme yo a ella un ratito, porque le quiero preguntar quién pasa a su cuña guapa. ¿A quién pasa? Vení a Flavia acá. Salina de así, bueno, ponete todo el elemento. A ver, quiero que, estira esta cámara, ¿sí? ¿Se puede? Ahí está. Ponete todo tu intercom para que la gente vea cómo se trabaja. Bebé encima de Flavia. Bebé todavía. Vení Flavia. Bueno, yo voy para este lado. Bueno, contame tu nombre y tu apellido. Soy Flavia Llegros y... ¿Cuántos años tenés? 22. ¿De dónde vení, Flavia? De Luque. ¿De qué barrio, compañía? Ucuaduré. De Ucuaduré, Luque. ¿A qué hora vos te levantás? A las 5. ¿Para entrar acá a qué hora? Y acá entro a las 9 y salgo a mi casa a las 5 y media, para subirme al colectivo a las 6. Las 6. ¿El viaje qué tal? Bien. ¿Largo, apretado? Apretado, apretado. Bueno, en este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Felicidades Paraboya, formas parte de la empresa. ¿Y tu cuña guapa quién es? Mi mamá. ¿Cómo se llama ella? Sunilda se llama, pero Suni se le dice a Suni. ¿Qué piensa a Suni a esta hora? Ella está viendo las noticias a esta hora. ¿En serio? En casa, sí. Mirale y mandale un saludo. Saludo, mamá. Te quiero mucho. Ahí está, que va a salir de lágrimas en a Suni. Gracias, Flavia. Gracias. Bueno, así realmente a Mali es importante romper esos paradigmas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vi por ahí alguna que otra mujer que trabaja en esos camiones grandes. Sí, también. Camionera, conductoras. Ya hay recolectoras con el tema de las plataformas. Muchas también optaron por trabajar en esas plataformas digitales. De hecho, que ya había luego las taxistas también. También. Anteriormente, si bien en menor número, pero sí en los colectivos, lo que todavía no veo muchas mujeres. Pero ya he visto alguna que otra larga distancia. Hay quienes pilotan aviones también. Sí. Sí. Realmente genial la historia de esas chicas. Las azafatas. Azafatas. Pilotas. Ni siquiera. Y ni qué hablar. Mi pregunta va a decir pilota que pilota. Pilota, pero no sé cómo se dice. No, piloto se le dice, pero yo nomás le suelo decir pilota. Comisarios. Sí, comisarios. Eso realmente es bastante llamativo. Sí. Ver, por ejemplo, uniformadas, ¿verdad? De gente que trabaja en la Policía Nacional. En la PMT, por ejemplo, hay muy pocas mujeres. Hay pocas todavía. Hay algunas. Mi prima, por ejemplo, Teresita Mujelos. Ella, por ejemplo, forma parte de las Fuerzas Armadas. Sí. Una entidad que era propia de los hombres. Antes pensar en una mujer en las Fuerzas Armadas era algo como, ¿qué pasa acá, verdad? Sí, sí. Mujeres albañiles. Albañiles, constructoras. Sí. Gente que está. Arquitectas. En las gerencias ni qué decir de las empresas. Sí, ingenieras. Qué escapas realmente, ¿eh? Mi hermana también que es ingeniera comercial, así que, Karen, un beso grande también para vos. Y así, no llegaron todavía los mensajes. Fotos no hace falta. Sí, sí. Que la gente pueda enviar. Más fotos y más testimonios que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta mañana. Más fotos y más testimonios que vamos a ir compartiendo a lo largo de esta mañana. En la web de Café Rá, hay en Ima Topupú. Tocarú, queré, guasú, tomo, atá, te matá. Y peajú, toñé, erenú, camuchito rebosá. 9 con 18 ya de esta mañana le dieron F5 al WhatsApp y explotó. Sí, así es que vamos a compartir la foto para que la gente vea que ya está llegando la fotografía de su puña guapa y queremos conocer a cada una de ellas. Su hijo de 10 años mandó esta foto. Él puso que su mamá está muy linda y le doy la razón. Mamá siempre está linda. Hermosa la mami. ¿Puso su nombre él o no? Tenemos su dato. A ver. ¿Cómo se llama? Ya lo vamos a revelar dentro de un ratito. Ustedes pueden hacer como ella. Hola, soy Navi, tengo 10 años. Quiero felicitar a mi mamá, que es una mujer muy trabajadora. Ella es peluquera y siempre hace comida rica, dice. Ay, mi amor. Ah, es estilista la señora, es peluquera. Me encanta que los varones ya desde chiquititos así le valoren y le cuiden a su mami. ¿Tenés otro más, Meli? Esa foto queremos ver, por favor, Meli. La ponemos al aire ya dentro de instantes enviando la fotografía de tu cuña guapa. Ahí vamos a poner un poco la fotografía de otra cuña guapa. Mira. Correle un poquitito más. Ahí le quiero ver a este chico que está con su corbata todo chusquísimo. Esa es la abuela Gina que le está llevando. Sí, el famoso abuela member. Si no lo sabré yo. El cariño más hermoso, el de la abuela. Prepara también un poco algo de mamá, más bien estorló, por favor, para homenajear a todas aquellas cuñas guapas, aquellas abuelas que se encargan. Ella vio de malcriar a Meli. Campeonas son las abuelas. ¿Cómo se llama nuestra mamá? ¿Qué dice en esta foto? Ahí suena mamá. Gracias, querido Rafa. Homenaje también para todas aquellas mujeres guapas. En el día internacional de la mujer trabajadora. ¿Qué es la foto, Meli? Muchísimas fotografías realmente tenemos que estamos compartiendo. ¿No tenías buen detalle de la otra foto? Bueno, aquí también vamos. Vamos a tener un poquito el nombre y apellido de esa gente. Entonces la gente puede enviar nombre y apellido para poder tener justamente ya. Martina es la de abajo. La que tenés en pantalla es lo que queremos saber, ¿no? Es la señora en pantalla, la que queríamos ver un poco. Ahí está. No me quedo dentro y en tu homenaje. Ella es Martina. Doña Martina Olmedo. ¿Qué dice la cuña guapa? Del barrio La Merced, dice Amalia. Sorry, me voy a subir a tirarte tu oreja en breve. Mira. ¿Qué dice ella? Mujer virtuosa. Mira, pero tiene todo corona ella. 77 años. Ahí, sorry. Ahí, déjame ahí. Mujer virtuosa. Quien la hallará, pues su valor sobrepasa todas las piedras preciosas. Ella es mi mamá que a sus 77 años está al pie del cañón cuidándonos a mi hija y a mí. Subí un poquitito más. ¿Hasta ahí? El zócalo un segundito. El zócalo quítale entonces un ratito. Con esto, de la chiqui, dice Marce. De la chiqui. Ah, de la chiqui. Le está cuidando ahora a mamá y a su nietita. Bendigo su vida. Ella es Doña Liduvina, mi huda de Duarte. Besos. Besos grande. A Doña Liduvina. Ay, jause la torta. Es una ídola, Doña Liduvina. Así es que Doña Liduvina cuida de su hija y de su nieta que están con chiqui. Y ahora, dice. Besos. Besos a Doña Liduvina. Otro feliz día. Mi mami hermosa, dice. Hermosa realmente las dos. Mamá e hija. Ahí van saliendo ya en la fotografía también. Felicidades a ustedes. Ella es... A ver, ¿y esa? 91 añitos, Amalia. Te muero. Mamá con 91 años. Máster ama de... Me gusta ese. Máster ama de casa. Gran cuña guapa. Así es, me decía ahora. Máster cuña guapa. Máster cuña guapa. Porque una cosa es las personas que nosotros pagamos para que estén en nuestra casa. Que nos ayuden. Que también son muy valiosas, por cierto. Totalmente de acuerdo. Pero también están las que lo hacen gratuitamente como nuestras mamás. Ídolas. Ídolas realmente de la vida en sí. Ahí está. Mira. Ella es mi cuña guapa. Mi hija que hoy cumple 31 años. Sí. Paola, mi orgullo. Mi cuñán valesté. Dice. Mira. En este caso, la mamá le saluda a la hija. La mamá le saluda a la hija. Amor de Abela, dice. Sí. Qué gusto, entonces. Hoy vamos a escuchar muchos, a ver, apodos. ¿Cómo le ponen? Le dicen a la abuela. Sí. Abuela, nena. Abuela, abu, lela, yeya. Yeya. ¿Cómo que le dicen los alemanes? Oma. Oma también le dicen. Sí. Sí. Tienen, tienen varios. Tata. Tata. Tati. De todo un poco. A ver, por favor, si pueden enviar el feliz cumpleaños. Claro que sí. Bueno, el de arriba es el mensaje automático que recibe. Así que nos escribí al WhatsApp y recibí ese mensaje automático. No hay ningún problema en mostrarlo al aire. Mira esta familia, este equipo de fútbol casi. A ver. Mi hermana, cuña guapa, hoy día está luchando con su hija en un hospital. Te queremos mucho, Lucía. Mucha fuerza para Lucía. Todo va a salir bien y pronta recuperación, ¿sí? Exactamente. Dios es fiel y siempre acompaña. Mucha fuerza para vos. Mira esta cuña guapa. Creo que yo lo que me tengo que ir a Capello también. Eh, sí. No veo, te juro que no veo. Y bueno, ¿qué vas? Acá lo tengo atrás. Es la obra de cuña guapa. Sí. Se le escapó, le salió la malia. Sí, perdón. Aplicando esa sonrisa. Espera, 70 veces ella me dijo que acá atrás. Atrás está. Mostrala un poco. Porque ella que miraba así, así miraba el televisor. Así estaba. Viste que uno lee Marce, otro leo yo. Pero ahora acá atrás. Usted pega, gira y se va a encontrar con esto. Este va a darle vos. Dice, Peja es la obra de cuña guapa, peisa guacuña y guapa banda y porisene. Dice, ella es mi abuela. Su nombre es Susana y es de Nueva Londres, Coronel Oviedo. Domina con los pies descalzos y ahí disfrutando de la naturaleza. Qué lindas fotos realmente. Fotaza que nos están mandando. Me encanta. Qué gusto, me quiero ir ahí. ¿Ya están temanados? Sí. Ahí, ¿qué dice? Feliz día de la mujer, en especial a mi mamita hermosa Adelaida Vera de Ocampos. Ejemplo de cuñán bareté valiente, fuerte, valiente, sabia, amorosa, la mejor del mundo. Nos enseñó a ser cada día mejores personas. Nos enseñó los valores. Ella es todo lo bueno que hay en la vida. Dice, hermosa realmente la mami. Parece que es con papá el que está en la foto. Me parece que sí, en un cumpleaños también que estaban compartiendo. Y ahí mandan todas las fotos. Qué lindas fotos. Sí, muy bien, muy bien realmente. Qué gusto, qué lindas tener las fotos ahí también. Que patentan en ese momento. La cuña guapa, Ofelia González, dice esta foto. Y a Ofelia que sale ahí en la foto. Es un video también que ha llegado. Acá, esta es una sesión de fotos, lo Amalia. Me encanta. Pero ella va a celebrar el cumple o mandó algún mensaje para el día de la mujer. Ah, bueno, besos. Besos para esta cuña guapa también entonces. Ahí está, ya veníamos también de nuestra querida abuelita de 77 años. Buen día, mucha felicidad para todas las cuñas guapas. La línea 12. Sí, tiene una conductora muy amable y formidable. Hemos dado volver la foto. Ah, bueno, me gusta eso. Ahí la habrá visto seguramente. Seguramente. Choferes de la línea 12, nos pueden mandar la foto de su compañera, por favor. Por favor, mientras que están en el semáforo rojo, sáquenme el teléfono. Imagínate, cuando me subían la línea 12. ¿Cuántos ramanes tienen línea 12? No sé, yo me subí ahí sobre Mariján López. Hay uno que es el color verde. Cuando nuestra casa para visión estaba ahí. Sí, línea 12. Qué tiempo felices eran aquellos y no lo sabíamos. Curupag, usted era, Amalia. ¿Cuánta juventud había cuando eso? Eso principalmente. Amalia, Curupag, usted era la empresa de línea 12. ¿Línea 12 era Curupag, tú, ese RL? ¿Verdad? Nilceade siempre anduvo acá por Sáconia, no sabe. Curupag, tú. Curupag, tú. Ahora de Magno. Ahora de Magno, antes era Curupag, tú. Sí. Sí, como antes del 45 era la San Lorenzana. Qué tiempos aquellos. Recuerdo que había hasta las 10 y media, 11 menos cuarto máximo. Sí, recuerdo. Porque las 22 salíamos el canal cuando es hoy. Sí, me acuerdo. Bueno, ¿cuántos siglos ya de eso? Y al cruzar ahí Marijal López, don Ale, nuestro guardia, besos, que está jubilado y siempre dice que nos vea en la mañana. Yo le decía, hola, don Ale, ¿cómo te va? Bien, Marcelo, en la lucha. Y yo le decía en la lucha que es cruel y que es mucha, mi hija. Mi vida. Sabia palabra para ver. Sí, Ale salía en la vereda y esperaba que cruce el Marijal López y que me suba al 12. Exactamente, muy bien. Otra foto que ha llegado, perdón por este impasse que tuvimos ahí, pero la memoria nos juega a esta altura del año. A ver, estamos en mote de Teina con Marcelo. A ver. Buen día. Quisiera por este medio destacar la historia de vida de mi reina madre, dice. Sí. Mujer valiente que desde niña, aún atravesando extrañas necesidades, forjó su futuro con su único deseo, estudiar. Buscando herramientas para lograr su sueño, viajando al exterior como en aquellos tiempos de desarraigo a causa de la necesidad extrema de esa época. Una de las mayores de nueve hermanos, referente de resiliencia madre y padre de tres hijos, aún atravesando todas las dificultades que se presentaron en el camino en el que casi pierde un hijo. Hoy damos gracias por su vida profesional, comerciante, madre y padre multifacética y única. Guerrera de la vida, mi orgullo, mi mujer favorita, mi cuñámbara. Te casi me hace llorar este mensaje realmente. Qué lindo testimonio de vida, porque este realmente es un testimonio de vida. Mi querida madre, cuando Igeto, uh, Laporte, recuerdo que me dijo Marcelo, yo me voy a ir a España. Le dije, ¿dónde te vas a ir? Le dije, no, yo me voy a trabajar a España. Y se fue. Se fue en dos temporadas de un año y medio. En casa nos quedamos así, huérfanos realmente de su presencia, pero hoy en día está con nosotros y valió la pena. Eso te demuestra de que mamá, Igeto, uno en la situación, te va a cruzar el océano. Mamá nunca se subió siquiera a ver al colectivo. Ella andaba en colectivo y un día se sube a un ferro avión. Yo dije, va a poder. Y cuando eso salía recién el tema del internet, la llamada, ¿cómo se llama? ¿No era Zoom cuando eso? El Messenger y demás. Le decía, pues mamá, no vas a poder usar eso, le decía. Sí, vi a poder. Y nos llama y dice, vaya rápido a la cabina telefónica. Sí, cuando eso era la cabina. Y nos fuimos, sí. Y se le veía a mamá, cada vez su ojito no me hizo anteojos. Sí. O sea, era puro techo y hasta acá no me se le veía. Y estaba ahí con su computadora. No, es única. Mamá es única realmente, Marcelo. Pero yo creo que ahí voy a coincidir en algo contigo. Sí. Las mujeres tenemos, sí, un carácter especial, matices distintos. Pero el ser mamá te da un plus. Es increíble. Yo respeto a las mujeres que dicen, yo no quiero ser mamá, no quiero tener hijos, todo. Sí. Pero siempre les digo a esas jóvenes, sobre todo, y recuerdo una compañera puntual de acá que me decía siempre, yo no quiero tener hijos, Amalia. Y yo le decía, está bien que lo digas, porque tenés, sos muy joven y quizás ahora no lo quieras. Claro. Pero tener hijos te da un plus tan distinto. No les puedo decir que no te importa nada, porque te importa todo a la vez. Claro. Pero es como que te da una fuerza, es como que había cosas que ya no le tenés miedo. Te voy a aportar algo, le da sentido a tu vida. Sí. Le da sentido a tu vida. Sí, es increíble, increíble la maternidad, cómo te cambia el chico. Un montón de cosas. Yo por lo solo decir, si hoy por ahí a mí me toca una oportunidad complicada, sea cual sea, mi primer eje es mi hijo. Lo primero que pienso es, digo, no, porque él me va a dar los fortales. Así. Dios y mi hijo. Totalmente. Y después el resto. Es impresionante cómo te da como una especie de superpoderes, ¿verdad? Yo también antes de ser papá decía, bueno, no sé, ser papá hacía de dar gusto y qué sé yo. Y cuando me convertí en padre, como que me sentí un superhéroe que puede con todas las cosas. Claro. Te sentí recargado de pilas de esperanza y por sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Ese motorcito a esta hora mientras que trabajamos vos y yo está durmiendo en casa o está en el colegio. Y tu pensamiento está ahí. Es decir, tu vida se encausa en tu hijo, en tu familia. Y realmente yo también escucho mucho, a veces me duele. Sí. Me duele, de hecho, es una decisión personal. Claro. Está bien que de por ahí, hoy en día, alguien no quiera tener hijos. Pero alentarle a las personas e influenciar a las personas de que opten por no traer hijos al mundo o no tener esa sensación de ser padre o de madre. La verdad que yo no comparto. No. Es cuestión de respeto. Y como yo siempre le decía, tanto a esta persona como a otras compañeras que me han dicho, ahora decís eso, no digas siempre o nunca quiero. Claro. Porque después las cosas se pueden cambiar, se puede dar la vuelta a todo. Aparte que esa muchas veces es también la misión de las mujeres. Exactamente. Así es. Y otro mensaje, a ver, que dice, ah, ella es nuestra mamá. Sí. Muchas gracias. Norma Elizabeth Servín dice, mira con las cataratas de fondo. A ver, nuestra mamá es Katy Rodríguez Borda, desde Itagua, Patiño. Exactamente, la foto que está recibiendo también ahí, un ramo de flores. A ver, otra cuña guapa. Ella es abuela guapa. Teófila Ferreira dice. Sí. Somos milagros y Milena de Juan León Mallorquín, Alto Paraná. Besos hasta allá para ellas. Pero qué gusto. A ver, aquí, madre, hija que salieron en la foto también. Si nos envían los datos para poder saludarlas a ustedes. En este día sumamente especial. Mira ese teñido, Amalia. Yo creo que ni en el mejor centro estético eso no va a conseguir. Vos sabés que muchas mujeres están optando por dejar nomás ya sus canas. Y me parece una decisión tan espectacular. ¿Verdad que sí? A mí el día que me salga, sabés que gris va a ser segurante mi cabello. Realmente. Pero amo. Es el testimonio de vida también. Cada una de esas canas tiene una razón y una historia. Totalmente, totalmente. Sinceramente. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está mandando. Mañana puedo cocinar, Gina. Bueno, pues me voy a hacer todos los días y al día la mujer. Así continuamos compartiendo estas historias. En este día tan especial quiero desearle un feliz cumpleaños a mi mamá. A qué, sorry. La cuña guapa. Ella es Antonia Duarte de Encarnación. Besos a doña Antonia. Guapísima. Qué guapa, Antonia. No ven en el Alto Paraná. Veíamos lo de Mallorquín. Veíamos gente de Capiatá. Es de todo. ¿Hack? ¿Vos vas a contar? Yo voy a contar. Contá. Ese puede ser un buen menú para hoy. Ah, no, comimos el lunes. La mamá de Meli ya le manda mensajes. Es un clásico. Sí. Si viviste allá con tu mamá en casa, ya te manda el menú. Eso es cierto. Caldo de poroto con tortilla van a comer. Sí, vos sabés que caldo de poroto con tortilla. Mamá está viendo, no podemos comer sollo con tortilla hoy. Qué gusto. Yo, por ejemplo, tengo acá entre las capturas de pantalla el teléfono. A ver, ¿dónde está? Vos sabés que guardé porque demasiado me emocionó en un momento dado que estaba trabajando acá. ¿De tu mamá? De mamá. De mamá. Sí. ¿Dónde ha de estar, che? Bueno, acá hay otras cosas que no son, que no son, que no son. Bueno, a ver. No sé, lo voy a buscar dentro de un ratito. Porque cuando yo estaba trabajando, suena mi teléfono y era un mensaje de mamá. Y me dice, acá está. Este me vio con una mamá. Esto pasó el, no sé de cuándo, de la captura de pantalla. Hace casi un año, creo. A ver, acá. A ver. ¿Se logra leer ahí abajo? Dice, hola, buen día mi hijo querido. ¿Cómo amaneciste? Dice. Te invito a comer. A ver, te invito si podés para comer. ¿Cómo fui a leer? Así que no, ¿verdad? Sí. Bueno, y acá está mi mamá. ¿Verdad que te voy a mostrar un ratito? Ahí está mi mamá. Feliz porque te fuiste a comer con ella. Sí, nos fuimos a comer después. Así es que, un beso grande. Hoy me estoy mal. Marcelo es el clon de tía Lucy. Eso nomás les quiero decir. Una vez nos fuimos a un concierto. Papá Miguel no hizo absolutamente nada. Hoy nos fuimos a un concierto. Hoy nos vino Marco Antonio Soliera. Y conseguimos el pase. El pase, yo conseguí a través del pase de prensa, dos pases. Y uno iba a hacer wow para otra persona. Eso ahora lo confieso. Bueno, y nos vamos con mamá. Y le digo yo, vamos al VIP. Me dice, pero nosotros no tenemos acá la acreditación. Y le digo, sí, pero para que no nos pillen. Vos te vas a ir por un lado y yo me voy a ir por otro lado. Después nos veamos juntos y el guardia, señor, señora, ¿cómo le va? Ustedes son madre. Obvio. Nuestro pase quedó en la nada. Al toque nos pillaron. Y cielito casi la calcada. Sí, cielo del tuclón. Bueno. Sí, bueno. Es así, señores. Gracias. Gracias a toda la gente que se está comunicando al 85625000. Tercero, vamos a ir compartiendo todas las fotografías. Le vamos a presionar a Meli para cumplir con todo esto. Exactamente. Y también ya en instantes con un invitado especial sobre un tema del momento realmente. ¿Quién estaría operando desde Tacumbú? Ya te contamos dentro de un rato. En minutos. Y esta noticia le va a tomar de sorpresa a más de uno. ¿Por qué? Porque ayer con bombos y platillos desde la policía anunciaban acerca del operativo Artur que habla de esas estafas que se hacen de la penitenciaría. Pero muchos de esos internos son un Juan, un González y sin ofender ningún apellido. Pero son personas prácticamente desconocidas. Lastimosamente esta situación continúa y se da con un hombre que durante años perjudicó a muchísimas familias. Sobre todo en la ciudad de Luque, Marcelo. Es así, Amalia, y que estando dentro de la cárcel ya en su condición de persona privada de libertad aparentemente sigue con los aprietes y sigue teniendo el poder y el control de la situación. De esto vamos a hablar con el doctor Federico Campos López Moreira. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte. Un gusto enorme con ustedes. Felicidades, Amalia. Gracias. Y en tu representación a todas las bellas mujeres de este glorioso Paraguay, ¿verdad? A mi mamá que está en el cielo, a mi hermana, a mis tías y a todas esas juezas y fiscalas que son valientes. Y me voy a tomar el trabajo de dar nombres, por ejemplo, la doctora Claudia Crision y la doctora Yolanda Morel y Yolanda Portillo que con una valentía inusitada le mandaron preso hasta el 2037 a un hombre que tardamos casi nueve años en encerrarlo. Se llama Ramón González Daer y tardamos eso porque tenía el apoyo de un sistema fallido que se llama la Fiscalía General del Estado y sus representantes, hombres y mujeres, porque hay mujeres y hombres corruptos. A veces me dicen, no hables mal de las mujeres. No, a la mujer hay que respetarla porque todos nacemos luego de mujeres. O sea, pero el delito no tiene condición. Entonces, hay mucha gente involucrada en que este señor haya logrado su cometido de que o que era quitar cosas que valían 10 veces más por una deuda que valía una vez. O sea, por una cuestión que valía 10, una deuda que valía 10, él te quitaba una casa que valía 100. Y eso lo hacía con gente socioeconómicamente posicionada alta, media y baja. Él no hacía distinción. A un jugador de fútbol con cáncer le quitó su casa, ¿verdad? Sabiendo que iba a morir por una deuda mucho menor. Zavala, el apellido, un gran jugador paraguayo, por ejemplo. Al arquitecto Mendoza Llampey, que era un gran constructor, le pidió dos veces la deuda que tenía. Estamos hablando de 21 mil millones, ¿verdad? A Tati Subizarreta, un escribano, luchador, conocido, querido, le cobró dos veces la deuda y le quería seguir cobrando. A una empresa que es de mi familia, mi fábrica de alcohol, logró destruirle porque nos pedía interés sobre interés y tenía que ver con un banco. Él trabajaba con un banco que se fue de Paraguay. Y no tengo miedo en decir, el BBVA. O sea, tenía un esquema montado. Y acá lo grave no es que él sea malo o que él esté ahora preso mirándome. Ramón, yo te dije que te iba a ir 10 años. 15 te mandamos. Bueno. No, no, ese es el problema. El problema es que para lograr su cometido, ¿verdad? Tuvo el apoyo, ¿verdad? ¿De quién? De jueces, perdón, de fiscales que hacían de cobradores con garrote, de jueces y de miembros del tribunal de nuestro poder perjudicial. Ese es el poder perjudicial. Yo le pongo per a ese poder. Doctor, lo que estás diciendo es grave. O sea, que vos decís que los propios fiscales eran los que agarraban el teléfono y le llamaban a reclamar de esa deuda a estas personas. Amalia, ojalá fuera a agarrar el teléfono nomás. Natalia Fuster Careaga. Un caso. Natalia Fuster Careaga le imputaba a Amalia. A propósito, su actuario se iba, o su secretario, y pegaba por tu casa una citación para ver, para que vos tengas el derecho a defenderte en una investigación fiscal. Bueno, ¿sabes qué hacía su actuario? Pegaba por tu puerta, no había cámara, quitaba foto, despegaba y volvía. Nunca te enteraste. Y te quitaba orden de captura por desacato, por no irte, por no presentarte. Y como si no, vos no sabías. Y ellos tenían en el expediente la foto de tu casa con el primer acto irregular donde González Quitaer, como yo le llamo, se hacía ayudar por la fiscalía. ¿Quién llamaba para que la fiscal haga eso? ¿Quién llamaba? Su hermano Oscar. ¿Qué era su hermano Oscar? Miembro del jurado en juiciamiento magistrado, que hasta hoy tiene sus secuaces ahí. Y lo grave, o sea, de González Dar, todos esperamos que sea malo. Él decía, yo no soy un angelito, yo no, yo no, no, no. Yo pongo acá las condiciones, usted que viene a prestar plata, yo pongo las condiciones, deme un pagaré en blanco. Todos esperamos eso de él. Lo que no esperamos es que la fiscal Natalia Fuster te imputaba, ordenaba tu captura y vos te tenías que ir casi esposado, ¿verdad? Ante un juez de garantía que decía, es correcto la prisión por deuda. Y en la Constitución, en el artículo 107, dice que no hay prisión por deuda y que la usura está castigada en la ley. En el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica dice lo mismo. Y en el Código Penal, en el artículo 193, dice lo mismo. Ellos no vieron, eran ciegos. Entonces, te llevaban a un juicio, vos hacías, le decías al juez, señor juez, en primer lugar, mi cliente no fue notificado. Y le quitan una orden de captura. Sí, pero no es por la usura, perdón, no es por la deuda, no es por la supuesta estafa, porque él te denunciaba como estafador. ¿Ok? Sí. Posteriormente, vos le decías al juez, señor juez, yo no le estafé. Yo le di un documento sin fecha y ella no cuando quiso, sabiendo que no tenía, y presentó para quitarme mi casa y no cobrar la deuda. El juez, ¿sabes lo que te decía el juez? No, 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 yo acepto esta imputación. Y continúa el trámite. Y ya estaba sometido, no podías viajar, empezaba tu calvario. Posterior a eso, vos apelabas a eso. Porque te parece que ese juez, Nelson Romero, acá te digo, Nelson, yo te avisé, muchísimo te avisamos que estabas siendo empleado de ellos. Y ahora no vamos a descansar hasta que el infierno se congele para que vos, Natalia Fuster, y la jueza del tribunal, María Teresa González de Daniel. Mirá lo que voy a decir acá en la radio y en la prensa. María Teresa González de Daniel, su esposo es hoy presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. El doctor Daniel, a quien lo aprecio mucho porque fue mi compañero de facultad, un excelente tipo, pero su esposa es una señora que es corrupta y que porque quitó buena nota, ahora está probablemente en la terna para ministros de la Corte. Una persona a quien en el Departamento Central apelábamos esas resoluciones o esas actuaciones de la Fiscalía y el Cusado de Garantía para que ella, desde su posición de poder, de apelaciones, diga, no, esto es un proceso en contra de la señora Amalia. Esto tiene que ser desestimado y tuvimos que esperar que un tribunal integrado por tres mujeres valientes, hoy en el Día de la Mujer, ¿verdad? Le felicito a esas mujeres, diga, le pedimos perdón en nombre de la justicia por todo lo mal que hicieron fiscales, jueces de garantía y tribunales de apelación. La doctora Cristiano, y no lo digo yo, está en el expediente, está en la copia. Entonces, la pregunta que yo me hago, Amalia, mi querido amigo y prensa, la ciudadanía que nos ve, es, vamos a dejar que González Daer siga operando, porque sigue operando. A eso queremos llegar con Marcelo. Sin meterle ahí, bueno, acá lo que quiero llegar, Amalia, quiero llegar a eso. Esa operación impune tiene que ver con que esos jueces y esos fiscales todavía estén libres. Ellos tendrían que estar con él, si son varones, y con las mujeres en el buen pastor. Él no puede estar operando. Y utiliza empresas, empresas, o terceras personas que te llaman y te dicen, hola, sí, el pagaré que vos le firmaste a Ramón, tengo yo. Él está preso, pero vení para acá. ¿Cómo opera el doctor desde dentro de la cárcel? Pero con total impunidad. ¿Vos crees que está con buque? Un paraíso. Un paraíso para él. Sí. Pero el ladrón de Pomelo está ahí en una prisión de 300 tipos de encimados. Tiene privilegio de teléfono celular. Él tiene celular. Él supuestamente es diabético, ex-COVID. Pero ¿cuántos diabéticos y con ex-COVID hay? O sea, eso es lo grave. Se le trata como un prisionero VIP. Tiene teléfono, tiene una computadora. Él es una especie de esos que te llaman por teléfono para cobrarte. ¿Y esos documentos cómo envía él para que la persona que está fuera tenga? A través de terceros. Ajá. A través de terceros. Él tiene que estar restringido en su visita. Sí. A ver, quiero entender algo. Del momento en el que él está preso, esa deuda en términos simples, o paraí, la deuda que se tenía con él. Sí, así debe ser. Debe ser. Por eso te digo, así debe ser. Así debe ser. A ver, ¿hace cuánto que él está preso? Y va a ser un año ya que le metimos. Un año. ¿Cuántas son tus víctimas que vos representas? Y yo tengo por ahí, yo tengo 20 por ahí, pero en total son 155. Bueno, y de esas 20, ¿cuántas ya recibieron en este un año esas llamadas de las que estamos hablando? Cuatro por ahí. De las que está ahí. Lo hacen a través, te repito, Amalia. Sí, claro. Quiero marcar nomás ese punto, Marce, porque él dice son 150 por ahí. Sí. Él tiene 20, de esos 24. 153. ¿Cuánta es la diferencia? ¿Cuál es de los demás que también reciben lo mismo? Ese es el tema, doctor. Un ratito, sí, producción, me dice que Daniel Benítez está en el teléfono. Ministro de Justicia, Daniel Benítez, ¿cómo está? Amalia y Marcelo le saludan. Buen día. Buen día, Marcelo. Saludo también para Amalia y para toda la audiencia. Acá estamos con el doctor López Moreira y estamos, si por ahí tenés un televisor cerca, te invito a que veas. Pues estamos hablando de una denuncia bastante grave de que continúan los aprietes de Ramón González Daer desde dentro de la cárcel. ¿Qué sabes de eso, ministro? La verdad que no tengo conocimiento, Marcelo. Y la verdad que no tengo el móvil a mano. ¿Qué tipo de preso es Ramón González Daer? Ramón González Daer es un preso común, igual que cualquier otra persona. ¿Puede tener celular, ministro? No, no puede tener celular. ¿Cuántas visitas puede recibir al día o qué días puede recibir visitas a él? Puede recibir visitas igual que la población martes, jueves, sábado y domingo. ¿Y queda registrado quién los visita, ministro? Queda registrado, queda registrado. ¿Son más que familiares, amigos? Porque se maneja el dato de que son personas que él utiliza aparentemente como para seguir operando afuera. Él está libre de recibir visitas. Pero sí, ante esta denuncia, lo conozco al doctor Federico también. Vamos a tomar la denuncia como corresponde y vamos a hacer la adivación de pertinentes. Yo le quiero pedir algo, doctor. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, doctor? Buen día, señor ministro. Dejando de lado la amistad que nos une y hablando como paraguayo a paraguayo, te quiero pedir que hagas un escaneo, un paneo de su habitación y la de su hijo y veas si no tiene, él tiene un cuadernito, a él le gusta escribir así, yo sé porque soy víctima y soy abogado de víctimas. Y tenía una libretita como la de Pablo Escobar y tiene una memoria brutal este señor. Y tiene una letra muy chiquitita, yo conozco su modo operandi, tiene cuadernitos y todas las mañanas él, a la mañana y después de dormir su siesta, revisa su lista de víctimas. Y debe tener algún teléfono escondido porque mis víctimas, que yo soy conocedor de este tema, reciben llamados y no son llamados de él, son llamados de terceros que ya estamos denunciando y sigue el apriete. Y entonces te quiero pedir como paraguayo, sé de tu buena gestión para que le quites todo elemento, que tenga su tele, no hay problema, no sé, que salga a caminar que le va a hacer bien cada su supuesta enfermedad, pero que no utilice libretas, teléfonos y que los que se van, señor ministro, sean bien anotados porque estamos atrás de ellos, porque el apriete sigue y eso es grave. Y ahora estamos atrás de jueces y fiscales que hicieron de coautores, cómplices o encubridores o apretadores o llamadores que siguen, como la doctora María Teresa González de Daniel, por ejemplo, que es el candidato al ministro de la Corte, como Natalia Fuster, que tiene varias denuncias y que todavía están de lo paraí, pero con el nuevo fiscal general del Estado que vos le conoces, vamos a cambiar esa situación. Y Nelson Romero, que es un juez de garantía que tendré que tener cuidado también, que también le sirvió de garrote y apretador para cobrar. Eso nomás de mi parte, excelencia, señor ministro, y esperando tu buena gestión como al frente de los órganos carcelarios, es mi pedido como paraguayo. Sin problema, doctor. Vamos a hacer las denunciaciones. Voy a pedir un informe a todas las personas que van a visitarle y está también a disposición de eso, si usted considera pertinente. Eso te iba a consultar, ministro. ¿Nosotros podemos tener un acceso también a eso como medio de prensa y compartir quiénes son esas personas que visitan a Ramón González Dair? Yo creo que no va a haber problema. Me parece muy bien esto. Para transparentar las cosas, hay más de 150 personas que fueron víctimas de... 153. 153 para ser más específicos. Gracias, doctor. Y vos aseguras, a esta hora de la mañana, ministro, de que Ramón González Dair no tiene acceso a teléfono ni sistema informático dentro de su celda. Así es. Nosotros vamos a estar también monitoreando el seguimiento. Muchas veces sabemos que en los penales hay teléfonos y eso son por parte de la complicidad del funcionario de Leal. Pero vamos a tenerle enuncio y hacerle seguimiento para poder también tomar esta denuncia seria. Tiene un poco al doctor profesional bastante serio que ya viene luchando hace tiempo en esta causa. Y vamos a darle un teléfono que no se supone. Perfecto. Gracias, ministro, por su tiempo. Gracias, gracias, ministro. A ver, si bien, vos decías, doctor, yo represento a 20 más o menos de las víctimas, ¿qué les podemos decir a todas las víctimas? ¿Y por qué te digo esto? Porque si bien la deuda quedó ahí en el opareí, ¿verdad? Debería ser así, ¿verdad? Sí. Entonces, psicológicamente es lo que posiblemente le trabaja y mal a las víctimas. ¿Qué les decimos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Que vienen nuevos vientos. Sí. Que así como... Yo les quiero contar algo muy triste. En el Paraguay tenemos la mala costumbre de no querer contar... Y yo respeto eso, Amalia. De no querer contar que fuimos víctimas, por ejemplo... El que fue víctima de usura es como aquel que fue víctima de algún escarnio sexual o un maltrato físico. No quiere contar. Yo tengo ese problema. A mí me dicen, dame el nombre de tu víctima, Federico. Varias veces en medio de prensa me he tomado como periodista porque me dicen, yo quiero saber quién es tu víctima. Hermano, tengo un cliente, por ejemplo, que sin contarle a sus hermanos hipotecó la casa de su mamá. Y su mamá y él se pusieron de acuerdo porque una prima tenía una enfermedad incurable, tenía cáncer. Entonces, él y su mamá se pusieron de acuerdo para hipotecar la casa con González Dair y perdieron la casa. Y no le quieren contar a su hermano. Y a veces el periodista te dice, no, decime el nombre. O sea, si yo digo el nombre, ponele que se llame Juan Pérez. Y eso no es la casa de mamá. O sea, le van a matar a sus hermanos. O sea, la usura no es solamente el problema. O sea, hay gente que tiene dolor porque le recuerda un mal pasar. Algo que ya perdió. Y muchísimas víctimas. Se calcula que son 500 por ahí. A ver, a todas esas personas que fueron víctimas de esto. Sí. Si reciben ese tipo de llamadas, que le corten el teléfono o que hagan como que nos recibieron. No, que me llamen a mí. 0981-808073. Llámenme. Yo soy el coordinador de las víctimas de este Badulaque. Porque mi empresa, una fábrica de alcohol brillante, fue víctima de su maldad y perversión. Es verdad. El frigorífico San Pedro, que daba trabajo a 1.450 personas entre Luque y Limpio, se cerró. Porque este señor, en cuatro días, quitó ocho órdenes de captura por órdenes de Oscar González Daer. El papá de Rubén González Chávez, que tiene órdenes de captura y es miembro de la municipalidad del Buque. Imagínate, sigue el tipo. Esa es nuestra fiscalía. Ese es el problema. Bueno, se cerró ese frigorífico. ¿Por culpa de quién? De este señor. Doctor, disculpa la interrupción. 1.400 familias. O sea, la gente no entiende que la usura hace daño. A eso justamente yo quería ir. Le hice la última pregunta al ministro para tener la versión oficial. Él asegura y perjura casi de que González Daer no tiene acceso a celular ni ningún tipo de sistema informático. ¿Y cómo nosotros podemos, a ver, confiar en lo que dice una autoridad, un ministro nada más y nada menos, cuando la prueba es clara de que esa gente sigue operando? Es decir, se le pierde la pelota al capitán del equipo mientras que el suplente siga haciendo lo que quiere. Es decir, es algo terrible, es mucho más profundo. Esto realmente, doctor, no puede ser de que ustedes hayan hecho todo el esfuerzo de llevar los 15 años adentro y de que para él, para el tipo, para González Daer, sea casi nada. Y él opere con la libertad. Hay que decir algo, Marcelo. El tema de la usura es una realidad en nuestro país. Sí, totalmente. Porque un alto porcentaje también está metido en Inforcom. No tiene la posibilidad. Le meten rápido a Inforcom. Le meten rápido a Inforcom. Pero no le quitan nunca. Vos te vas y pagás y después de un año para Inforcom te quitan. Ese proceso de salir de Inforcom te cuesta rara y a veces tenés que ver a un abogado y demás. ¿Hasta qué punto? Y esto ya es algo independientemente a Ramón González Daer y es para enseñarle a la gente que está viendo. Recurren porque necesitan. Es la realidad. Empieza la escuela, tiene que hacer un préstamo y le prestan en el mercado. En el mercado cuatro y en los mercados en general es una realidad que por día prestan 20 mil y al día siguiente tiene que devolver 25 mil o 30 mil. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el porcentaje que se puede realmente? Bueno, la tasa máxima mensual, Pequenduque, escuchen, que puede cobrar una persona privada. Porque yo también digo, tengo amigos que prestan plata. Tengo un amigo que se llama Oxígeno, por ejemplo. Pero Oxígeno, ese RL te cobra con IVA, pero te cobra 3% mensual. 3. 3% mensual. Que multiplicado por 12 da 36%. No, es poco. Pero un banco de plaza. Sí. Si reunís todos los requisitos habidos y por haber, que veas si algo muy grave. Muchos bancos de Paraguay son usureros. Totalmente. Acá voy a decir en la tele. Nadie se pone el traje en un papá regular. Continental hace firmar pagares sin fecha de emisión y sin fecha de vencimiento. Eso es usura. Preguntame por qué. ¿Por qué? Porque si yo, si vos me firmas a mí un documento, a lo mismo que hace González Daer, lo hace un banco continental, con Pocho Espínola a la cabeza, el presidente del Banco Continental. ¿Por qué? Porque al yo firmarte, y esto es para la ciudadanía también, cuando yo firmo un documento que no tiene fecha o monto, estoy dejando al arbitrio y gusto del que me hizo firmar llenar la fecha. Y yo sé que vos y ella cobran el sueldo del 1 al 5. Y vos me prometés, doctor Fede, préstame 100 mil guaraníes te voy a pagar del 1 al 5 del próximo mes. Y yo sabiendo que vos no tenés, presento el 20, 15 días antes. Y te inicio un juicio civil y te embargo ya a tu casa. Qué bárbaro. Doctor, te puedo usar un repito. Por eso se llama producción de documentos no auténticos, para uso con fines de usura. Y la usura, en el artículo 1.9.3, habla de exceso de garantía. Hasta 3% nomás entonces. Espera, eso es correcto. La usura tiene tres partes. Para configurar su usura tiene que haber estado de necesidad, ligereza o inexperiencia. En el caso de Paraguay, como vos dijiste, el estado de necesidad no llegaba a fin de mes y recurría a un usurero o prestamista. El prestamista es el que quiere su plata nomás. El usurero es el que quiere tu casa, tu auto. Bueno. Va mucho más allá. Claro, va más allá. Es un psicópata que no solamente llena sus arcas, sino su maldad. Entonces, al hacerte llenar un documento sin... Lo que yo quiero decir a la ciudadanía es que si firmaron pagaré sin fecha, no paguen. Llámenme. No paguen. Llámenle a un abogado. Van a ser víctimas de usura. Van a ser víctimas de usura porque la usura también es exceso de garantía. Doctor, no quiero... Repito, la usura no es solamente interés, Amalia. No es solamente... No, te quito esto. No es solamente el interés exacerbado, sino el exceso de garantía. O te dicen, por ejemplo, firmame un cheque al día, formulario al día, no diferido, sin fecha. Pero, ¿cómo si vos vas a poder presentar mañana y el cheque al día? Además, el cheque al día, por más que vos pongas 30 días, puede presentar el día siguiente. Eso la gente no sabe. Ya tiene validez. Ya tiene validez. Y no hay el fondo. Y entonces el usurero ahí cobra, te demanda y vía judicial. Y eso es lo grave y quiero denunciar. No se puede usar el sistema penal, ni siquiera el civil, para cobro de juicio ejecutivo en los cuales subyacen un crimen. La gente me dice, pero entonces nadie va a cobrar su deuda, Federico. Y yo les digo, se cobran las deudas que se pueden pagar. No aquellas que violan la ley. El artículo 299, 357 del Código Civil dice, solamente serán actos recibidos por el Poder Judicial, aquellos actos que estén dentro del comercio, sean éticos y estén dentro de la ley. La usura está fuera de la ley. Entonces un juez te dice, ah, no sé yo, este es un pagaré y yo tengo juicio ejecutivo, yo no discuto la causa. Y si el pagaré es Magna Mesa contra Fidel Zavala sobre cobro de guaraníes. Esperamos, Magna Mesa es secuestradora y Fidel Zavala es secuestrado. ¿No será que hay un motivo de deuda que es el secuestro? ¿Cómo yo jugué y le voy a exigir a Fidel Zavala que le pague a Magna Mesa un secuestro? Bueno, la usura es lo mismo. Es un crimen que te aprietan. Doctor, antes que te vayas... No sé si fui muy... Sí, se entiende. Porque yo quiero que la gente entienda. Se entiende. Y que no firme pagaré sin fecha. O si firme pagaré sin fecha, llámenme. Eso no se paga. Decime una cosa. Concluido el caso de González Daria, hoy tras las rejas, ¿se pudo devolver algún bien, algún inmueble a la persona que fue víctima de usura? Estamos en eso. 47 millones de dólares le sacamos para las víctimas. Y ahí va a poder devolver a las causas de huerto. Yo, por ejemplo, iba a pedir 5 millones por todo el daño que me hizo a mi fábrica, a mi familia, a mi entorno. De dólares iba a pedir. Y voy a donar una parte para una fundación que se va a llamar Todos contra la Usura en el Paraguay. Y no está mal. A los prestamistas les digo, si vos prestas plata, no hay problema. Si das los márgenes de interés que corresponden por el Banco Central, si estás anotado en la CEPRELAT. Por eso te preguntaba. Porque, ojo, acá también hay un lavado de dinero. Ramón le prestaba a Luque para que compre jugadores que nunca venían y exportaban dinero sucio a Europa. Yo fui asesor jurídico del Esportivo Luqueño. Todo un esquema. Un esquema. Se lavaba dinero. Pero, o sea, esto es parte del crimen organizado que el país de Estados Unidos nos está ayudando, como nos ayudó con el COVID, como nos ayudó en las dos guerras. Y hay abogados, colegas, abogadas y abogados que tienen que saber, colegas, no existe el sistema republicano de independencia. Hoy el Poder Judicial es dependiente del poder político. El Congreso. Ahí están. ¿Quién le defendía a González Lara? ¿Por qué él operaba impunemente? ¿Y por qué estos fiscales y jueces están libres? Porque tienen sus protectores en el Congreso. ¿A quién le tienen miedo los fiscales? ¿A quién? ¿A quién le tienen miedo los ministros? ¿A quién les puede quitar? ¿Y quién les puede quitar? El Senado. ¿El Senado le hace juicio político a los ministros de la Corte? ¿El Senado le hace juicio político indirecto a través del GEM a los fiscales? Entonces, estamos cerca de las elecciones y por eso digo, hay un grupo de abogados que vamos a entrar a pugnar, entre ellos yo, por un lugar en el Senado para cortar la cabeza. ¿A quién? A fiscales, a jueces, a miembros de tribunal e incluso a ministros que ven lo que pasa, omiten y se callan. Porque, repito, de González Dager, todos esperamos que sea un sociópata, un criminal y ya está preso. ¿Pero qué hacemos con Natalia Fuster? ¿Qué hacemos con María Teresa González de Daniel que se vuelve a candidatar y nos va a centrar? Por más que quites 20, así como Marco Aurelio González, el del Banco Central del Paraguay, que está vinculado con González Dager y es amigo de Bogarín, el presidente del GEM, que no le dejamos ser presidente. Tampoco vas a entrar, Marco Aurelio. ¿Por qué? Porque no puede haber paz y no hay justicia. Doctor, hay muchos temas que queremos tocar contigo y te citamos para una próxima, ¿te parece? Sí, me quiero despedir. Felicitando a las mujeres y en nombre de todas las mujeres, me puse mi camisa rosada a mi mamá, Mami López Moreira, una mujer hermosa por dentro y por fuera. A esas juezas valientes que tienen más aditamento que muchos de nosotros los hombres, a esas fiscalas valientes, les mando un abrazo de corazón. Y decirles que la justicia es importantísima. No puede haber desarrollo, no puede haber educación, no puede haber paz si no hay justicia. Y parte de la justicia es sin odio, sin rencor, encerrar a personas que ayudaron a un esquema mafioso y que hoy ocupan lugares en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Me despido con mi frase, no puede haber paz si no hay justicia y muchas gracias. Gracias, gracias, doctor. Marcamos los títulos de esta hora. Adelante. Señora, señor, ya en instante vamos a tener todas las fotografías que ustedes enviaron al 856-25-000. Saludando a la cuña guapa de la casa, la cuña guapa de tu vida. Y justamente hablando de cuña guapa, vamos a ir con una de ellas y otras tantas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Contanos qué tal las ventas hoy, cómo estás pasando tu día. ¿Alguien ya te dio algún regalito? Porque veo a varios clientes, varones. No, no, los varones son muy malos. ¿Qué? Con la mujer. No, hay regalos. No, hay regalos para la mujer. Por lo más, la mujer es linda, es ser mamá, abuela, trabaja en las casas. De todo es la mujer. La mujer es lo único que tenemos, lo lindo. Campeona. Campeona, campeona del mundo, de todo. ¿Cuántas cosas pasan a una mujer? ¿Hay dolores que solo las mujeres, por ejemplo, sabemos? Claro que sí, tener hijos, ejemplo, tener hijos, marido de Arqueles. También, también. ¿Muchas cosas se soportan? Muchas cosas, los hijos varones, cómo actúan ahora al menos. Si todo soporta, mamá, fea, mamá, Arqueles, no, ay, luego. Mamá es mamá. Mamá es mamá, abuela es abuela, mujer es mujer. Así que felicidades. Muchas gracias. Decías acá que uno de los caballeros describa un poco a su mujer, ¿verdad? Sí, el señor está diciendo que es linda, que es ejemplar, la mujer es ejemplar, al menos las paraguayas son cariñosas, trabajan mucho en las casas, sale, hace algo en las calles, te ayuda mucho en las casas, en cualquier parte, dice el señor. Vamos a consultar entonces. Gracias, doña. ¿Cuál es tu nombre? Soledad, don. ¿Y dónde venís, doña? De Capiata. De Capiata viene doña Sole todos los días, ella está acá en el Paseo de los Yuyos, entonces ustedes pueden aprovechar y venir a hacer compras también. Doña, ¿cómo estás? Buen día. Feliz día de la mujer. Gracias. Estamos en vivo para C9N. Oh, pues suerte que viniste así toda coqueta, ¿eh? Ay, no. Estás saliendo en la tele. Mira que amos, muy amable, mi hija. ¿Qué podés decirnos de la mujer, de la gloriosa mujer paraguaya, por ejemplo, hoy? Y si yo me incluyo, por supuesto, seguro tenés también familiares, nietas, nietas, bisnietas. ¿Qué pensás al recordarlas a ellas? Y que les deseo siempre lo mejor. Y como mujer tienen que honrar su género. Y que son mamás. Y son muy buenas mamás. Que pase bien hoy. Igual, mi hija, para ustedes suerte. Gracias, acá la doña, entonces, que está haciendo compras y comentándonos un poco sobre su familia, ¿verdad? Sobre lo lindo que es tener a mujeres en la familia. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, gracias. Estamos en vivo para C9N. Te queremos felicitar por el Día de la Mujer. Vamos a ver si nuestro compañero, alguno, viene a recorrer y les da una flor, por ejemplo. Así mismo, es lo que esperamos. Un regalito a estas mujeres trabajadoras. Contanos, ¿qué pensás de la mujer? Cuando decimos mujer, acá tenés varias compañeras, seguramente tenés hijas, sobrinas, mamás. Sí, yo soy mamá con dos nenas. Una nena de 17 años, otra de 11 años, hermosas. Sí mismo. ¿Qué es lo que implica ser mujer en nuestro país, donde sabemos que todavía hay muchas luchas? Así mismo es. Hoy en día, pues, hay... Hoy en día, por ejemplo... No sé cómo decir. Las niñas seguro están en el colegio, estudiando. Se van al colegio y a la otra se van a la escuela. También ya para el futuro. Así mismo es, para el futuro, para adelante. ¿De dónde venís? Itagua. Itagua, ¿qué hora te levantas todos los días? Y ponele a las 4. De la mañana para cada día. Así está, pues. Y para las 6, nosotros ya estamos acá bien limpios, ya todo está al lado ya. Gracias, doña. Gracias, gracias. Vamos a hablar aquí con otra de las doñas. ¿Qué tal, doña? Estamos en vivo para C9N. ¿Quieres mandarle saludos a alguna mujer en especial, tu hija, sobrina, vecina? Te felicitamos también a vos por el Día del Amso. Sí, gracias igual. Mujer guapa que está trabajando. Sí, mucho tiempo he trabajado acá. Porque yo estoy sola, pues. A veces... A veces... A veces, 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 a veces. Doña Maendere, la cuña paraguay. La cuña paraguay. Gracias, doña Teresa. Y entonces, las doñas... Y también hay que consultarle a los caballeros. ¿Qué piensan de las doñas? ¿Qué piensan de la señora y patrona que está viendo? ¿Alguna amiga, mamá? Hoy el Día de la Mujer. ¿Está bien? ¿Qué podés decirnos? Y felicidades. Sí, gracias. ¿Algún saludo especial? No, así no. ¿Una característica de la mujer que puedas enseñar una cualidad? Le estás mirando a la doña, ¿eh, conocida? Sí. ¿Quién es ella? Una amiga, una amiga. Una amiga, una cualidad. Dice que trabajamos acá en el mercado y nos conocemos todos. Claro, claro. ¿Una cualidad de la mujer? No sé, trabajadora, no puede ser. Sí, gracias. Muchas gracias. Ahí entonces, el caballero que nos da un poco su opinión sobre la mujer. Y acá está la amiga. La amiga, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Día de la Mujer. Igualmente. Contanos un poco qué pensás de la mujer, cuáles son las características, los valores que tiene una mujer. Y la mujer vale mucho. Hoy en día sí que trabajan muchas mujeres. Sales temprano de su casa, viene a trabajar para sus hijos y para sus hijas también. Y valemos muchos. De los hombres también, vale también. Andi. Que trabajan y le ayuda también a su señora y todas esas cosas. Todos. ¿Cómo es su nombre? Leo. Doña Leo, muchísimas gracias. Ella es otra de las trabajadoras también aquí. Qué gusto escuchar algunas vivencias, ¿verdad? Anécdotas. La señora, por ejemplo, nos decía sus dos hijas, quienes son mujeres también evidentemente que están en etapa escolar. La otra que nos decía, bueno, yo vengo de Capiatá, me levanto temprano, soy mamá también. O sea, la mujer realmente tiene tanto que contar. Así que quisimos hacer un pequeño recorrido nada más y hablar con algunas de ellas para homenajearlas también así sobre este día tan importante, ¿verdad? Me parece muy bien realmente, Evelyn. De hecho, nosotros tenemos una consigna. Usted se puede prender, puede enviar al 856-25-000 la fotografía de su cuña guapa y a quien quiera saludar. Vamos a preguntar ya. Lo hacemos rápido, claro. Le voy a preguntar, ¿quién es su cuña guapa? A ver, ya en instante con Evelyn. Vamos a retomar con ella el contacto desde la zona del Mercado 4. Eve, ¿me escuchás? No, se puede, se puede. Ya en instante con Evelyn, entonces, puede enviar al 856-25-000 su fotografía como lo está haciendo la mayoría. Que vamos a ir recibiendo todos los mensajitos y en minutos más también les vamos a mostrar algo acá. Me parece muy bien. Qué rico está mi café, entre paréntesis. Sí, se ve qué rico. ¿Querés trabajar vos un ratito y yo voy a tomar mi tete? Pero por favor, vamos a la misionera Sociedad Anónima. Claro que sí, tenés que aprovechar vos estas ofertas increíbles de productos de la línea Sugar, siempre en la misionera Sociedad Anónima. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales desde las 7 y 30 hasta las 17 y 30 horas de lunes a viernes. Los sábados atendemos de 7 y 30 a 17 horas. Escribinos o contactanos al 0973-196-000. En Misionera Sociedad Anónima, tu confort es nuestra misión. Se está riendo acá de mí. 10 con 27 de esta mañana. Es que vos tenés tu teléfono en tu mano y sos peligrosa. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una videollamada. Ah, qué peda. Elisa me tiene miedo, porque no estaba después de la pasada cuando hice esto. No, no estaba, para ella es nuevo. Le voy a hacer videollamada a ella. Primero voy a saber qué está haciendo. Andrea. Este pío es, ahora y te. Hola, baby. Hola, Ben. Ahí está Andrea. Andrea, nuestra productora. Y en vista de que si nos subimos con una cámara van a salir todas corriendo, entonces le vamos a mostrar a las mujeres que están trabajando. Morralo ya, Camili. Acaba de venir Verónica. Acá está. No, no, extraña mucho, por eso viene. Sí, estaba con el amigo Choy. Choy. Sí. Estamos volviendo a salir así. Ya está allá al lado de Choy. Tienen una página que se llama Casa Pan News en el Facebook. ¿Sí, ustedes? Sí, ya tienen Casa Pan News. Espera acá, Andrea, te voy a subir tu brillo. ¿A qué más? Del teléfono, porque vos tenés mucho brillo, pero ahí está. Espera. Tu micrófono. Yande, ya está ahí. A ver un poco. Habla un poco. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Escuchan ahí arriba? Sí. ¿Sale bien? Sí, escuchan arriba. ¿Con quién estás? ¿Con Laura? Estoy con Laura. Laura es productora, redactora, reportera, todas cosas. Grabo, grabo la voz de los titulares. Ah, la que no. Ella es Laura, chicos. Ella es la que hace el mejor café en este canal, que por cierto le entró un café a mi mosca. No, le entró una mosca a mi café, que no hizo Laura, hizo la cantina. Bueno. Espera, ¿por qué Raquel está hablando? Está por teléfono. Igual ponele cuándo está hablando por teléfono. ¿Con quién está hablando por teléfono a esta hora? Ahora estoy con Blanca López, mira. Hola, Blanqui. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Una luchadora! ¡Madre excelente y profesional! ¡Felicidades a todas las mujeres! ¡Vos y qué Blanqui! Y un Paraguay diferente y un mundo mejor también. Totalmente, señora Blanca López. Una capa trabajadora de este canal. ¿Quién más está ahí? ¿Dónde está Ana? ¿Dónde está Ana? Silvia. Hola, amiga. ¡Felicidades a Ana! ¿Cómo te dice? ¡Feliz día! ¡Gracias, Miguel, igualmente! Productora, coordinadora, César Visteño Plague Arella. ¡Pasá, Flavia! ¡Hola, Fer! ¡Feliz día! ¡Mira todos los que están ahí! ¡Madena! ¡Tanto las mujeres del poder! Sí. ¿Después? ¿Sabés qué? Acá, gracias, Flavia. Gracias. Y salió en el plano. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que vos haces todo gesto ahí? Para que no les entre más un café a la mosca de Amalia. Ahí está Raquel. ¿Quién más está ahí? A ver. Para Jenny y Raquel están preparando algo que enseguida se van a enterar por ese nuevo en el escuento. Ah, bueno. ¿Después dónde más? Contame quién más está ahí. Pero por el resto también no. Vamos a edición. ¿Yolanda no estaba? ¿Yolanda Castillo? No, está de reposo ya. ¿En serio? Está un poco enfermita. ¿Tambía que es chico también? No sé. ¿Dónde? ¿Eh? Están gripadas. Es de Raquel. Ah. ¿Están gripadas? Es de Raquel. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, Blanca. Feliz día, mi amor. No sabe Blanca dónde va. Acá tenés que mirar el celular. Ya está saliendo la tele. Mándale beso a tu mamá. No, no. ¿Quién más? ¿Qué otra mujer hay ahí? Hola, hoy. A ver, no importa. Gaby. Feliz día, Gaby. Feliz día. ¿Quién más? Después de falta ahí, switcher. ¿Sabes dónde tienen que irse? El recurso humano, ya le dije. Rápido, ahora. Que no se nos escapen. Yo a veces ya le dije detrás de cámara. Que no se nos escapen. Cierre la puerta y vuele. Después venía switcher. ¿Dónde está Melissa periodista? ¿Dónde está Melissa periodista? No, frío. ¿Qué te exige? Ella, señora, es la que nos está hablando al oído. Mostrala al bebé. Ahí está. Pero, panza. ¿Y el de al lado quién es? Ah, Sori. ¿Sori? ¿Alta Soriano? ¿Hasta ahora? Sí. Sí, amor. Y un brazo. Y un poquito. Nadie salía. Ah, bueno. ¿Y después? Eli. Eli. Feliz día, Eli. Él también. Se va a hacer muy bien. Se va a hacer una capa que le aguantas a Marce Galeano ahí a tu lado. ¿Después? Oh, mío. Amalia. Sí. Ahora no estoy viendo a mi papá cómo está saliendo la tele. ¿Qué le dice a su papá? Ahora está viendo a su papá cómo sale en la tele. Pero este no es tu primer, esta no es tu primera pelada, así que tranquila nomás. Andate a Recursos Humanos. Rápido, váyase. Andate a Directorio también. Rápido, vamos, Andy. Ahí hay rico café en Directorio. Chocolate también parece que hay. A ver. ¿Dónde pasa? Acá en la oficina. Dale. Tocá que la puerta para entrar. ¿Dónde está? Tocá que la puerta para entrar. Pasada. Ya me pide yo venir porque quiere saludarte. Estamos en la oficina. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Estoy en Recursos. Me pide un ratito nomás ahora porque está en reunión. Hola, jefa. Hola, Cloti. ¿Qué tal? Hola, compá. A ver, holi, holi. Acá está ella. En el R.C.P. también hay gente. Acá está ella. Feliz día. Ella está con los colores, ¿viste? Mirá. Ella es asesoría. Feliz día, cuña guapa. Ahí está una capa también. En el R.C.P. creo que hay gente ahora. Acá está y parece. Feliz día, cuña guapa, todas las mujeres en general. Igualmente, igualmente, Dejita. ¿Quién está ahí? En la R.C.P. está en recepción y me falta directorio. Y después vamos a hacer otro recorrido porque está la gente comercial, la chica de digital. Están muchas, muchas otras compañías. La jefa Carmen que no va a querer salir. Carmen Gómez, edición, Edith Zavala. Edición acá faltan todavía, Edith Zavala. La limpiadora. Las chicas de limpieza. Ahí está, la chica de casetá y está en la tele, baby. Loca, divina. Una capa realmente de casetá y que está ahora al aire también. Hola, mi amor, feliz día, Mariela Capa. Está corriendo, ya está corriendo. También en producción de La Mañana de Cada Día. La Mañana de Cada Día puede ser que esté de Dalma. Acá. Hola, Globo, feliz día. Gracias, igualmente. Ella es nuestra recepcionista capísima que les recibe a todos y que atiende las llamadas. Besos, Globo. Saludad en Televisión Nacional, ¿eh? Sí, viste. Ahora están corrobando de que todita están ahí. Me gusta este tema de la reportera, así que recorre. Me gusta eso así con el celular. Es súper natural. Ah, ya llegó el café para Amalia. Ya tiene café para su mosca. Papá, cero, ahí en la tele. Sí. Y ahora, ¿dónde nos vamos? Están entrando a directorio. Están entrando a directorio. Ahí está la señora Zulma. Ahí está Zulma. Está Grisel. Griselda. Está María José. También. A ver un poco el directorio. Hola, permiso. Está por acá la bajandra. Hola. ¡Guau! Hola, Grisel. Feliz día. Estás al aire. Besos a todos, ¿sí? Sí, ya se me ha ido. Es muy bien para todas. Hace rato les estoy pidiendo que se vayan ahí. Sí. ¿Viste? El mito no está ahí, pero mira que acá también están viendo. Ay, me encanta, me encanta. Besos a todas las cuñas guapas. María José no está tampoco entonces. Pero como es hombre, no le vamos a mostrar. No, a él no le vamos a mostrar. Le vamos a mandar saludos a Tachi, a su señora. Ah, sí, muy bien. A Claudio no le queremos ver hoy. Sí. No te vas a escuchar allá. No, ese te vas a tener que ir a toda la vuelta por el canal. Hay que ir hasta para visión. Vamos. Vas a tener que hacer un pequeño trote hacia el parque y después entrar por el otro lado. No sé si estás en condiciones físicas de hacerlo. ¿Qué me faltaba? ¿Qué me pasó hoy? Justo lo que me faltaba. Ah, entonces va a hacer ese trote. Ah, bueno. Entonces lo que puedo hacer es corto la llamada, te vas a comercial y ahí hablamos otra vez. Sí, está la gente digital. ¿Está bien? Vale. Mira, ¿qué tal? Besos, mi amor. Feliz día, feliz día. Ella está con el jefe Juan Pablo, pero no me acuerdo el nombre de ella. ¿Cómo se llama ella? Belén. Belén, feliz día, mi amor. Y también tenemos que ir a la oficina de Fernando. Ahí también tenemos una compañera en... Y María José me parece que está ahí, ¿seguro? En contabilidad con Fernando. Mi querido Fernando. Parece que Andrés no sabe dónde hay contabilidad. ¿Vos sabes dónde hay contabilidad? Donde se entregan las facturas. Sí, ahí frente. Frente a la oficina de Mariela y cerca de Andy del Puerto. Ah, bueno. Bueno, ¿qué hacemos? Cortamos y le llamamos otra vez. Bueno, vamos a marcar un corte, respirá y llegá hasta comerciales, ¿está bien? Sí, entrená un ratito, ya está. Bueno, chao. Bueno, así, a ver, mostramos cuando... Capaz que mostramos el 70% más o menos. Ah, ¿sabés también dónde hay mujeres trabajando? Ahí llegó. Venga y muestre su pelo. En Archivo también tenemos gente trabajando en Archivo. Sí, en Archivo está Ceci, está Pati. Pati es una mujer. En edición también. Tan, pero tan atenta es Pati. Ella siempre ve el programa. Sí. Todo sabe. Todo, no se le escapa nada. Y me pasa dato, todo. Qué gusto. Capísima. Y, ¿qué nos falta? Acá en edición también está Pati, editora. Hablar capaz. Besos, hablar. Te falta todavía, baby, tu recorrido. ¿Verdad? Ahí están. No quiere salir ella, sí. Solamente prefiere por la videollamada. Encima tiene Toña, tiene Toña, ahí viene Guillermina. Sí, también. Por turno pues viene, recién ya vino Vero, ahora viene Guillermina. Va llegando gente al baile, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos, Meli? Bueno, vamos a hablar dentro de un ratito de este tema, dale. ¿Qué tal es de tu café? Y espero que a Arden nos entre la mosca, gracias. Esperemos que... Ay, tiene un café para tu boca, eh. Así. Ay, tiene un café para tu boca, eh. La rica para Nilza Rodríguez, dice. Y parece que está en su trabajo, Doña Nilza. Está en la despensita, parece, ¿verdad? Sí, justo que hablábamos de la despensa días pasados. ¿Se acuerda que sí? Decían 55 mil las despensas a nivel país y Doña Nilza es la dueña de una de ellas, eh. A ver otra foto que va llegando al 85-625-000 para que la gente pueda comunicarse con nosotros, eh. Va enviando la foto de su cuña guapa. Buenos días, C9N. Ella es una cuñan bareté, mamá de cuatro hijos, siempre dispuesta a todo, dando la vida por su hijo única. Se desvela día a día por cada uno de nosotros, trabajando día y noche por no hacerle faltar nada. Hasta hoy día, cuñan bareté, agradecerle por todo lo que hasta hoy día se merece muchísimo más, incomparable como ella. Ninguna mamá es mamá, dice. Ninguna como ella. Sí. Mamá es mamá y papá para todos nosotros, abuela de cuatro nietos hermosos, fuerza, fuerte abrazo y saludos, dice. Bueno, el nombre creo que no nos dejó, así que enviándonos el nombre de tu cuña guapa y ese homenaje sentido en esas letras realmente. Y van llegando más mensajes, sí, vamos revisando. Ella es nuestra cuña guapa, se levanta a las 5 de la mañana para ordeñar su vaca. Nos sacó adelante a sus siete hijos. Feliz día para Doña Blanca de San Isidro, primero de marzo. Primero de marzo está en la zona de La Cordillera. Qué campeona, Doña Blanca. A ver, ¿tenés más? Doña mija, Eva, acá voy ponado, moramos a Amalia y familia. Mira, ese colaje de fotos, Amalia. Feliz día para esta súper mujer, mi mamá, Doña Emilia Vargas, madre de 12. Dios te salve, 12 y abuela de 26 nietos y 11 bisnietos. Qué genial, bueno. 12 criaturas. Vaya nuestro saludo, nuestro respeto, todo para ella. ¿Cómo haces para criarle a 12 hijos? No sé. Después de respetarle a los 12. No sé, yo con uno a veces me vuelvo loca. No, la verdad. La verdad, mi respeto a Doña Emilia Vargas. Ella es la famosa mamá huazú. Sí, sí. Doña Emilia, a ver, otro mensaje que ha llegado a nuestro WhatsApp. Mi amor, mirana de amarillo. Feliz día, señora Mirna, cuña guapa, dice. Doña Mirna ahí con la nietita ya, creo. En ámbar se llama la vida, ¿viste? Sí, sí. Otra foto que dice, la que veíamos justamente ya nuestra querida, señora. 8 de marzo, día internacional de la mujer, dice la foto. Ella es Máxima Ocampos, trabaja en el mercado municipal, vende ropa usada, cuña guapa, ambaretense. Doña Máxima, vos querés una ropa linda, a buen precio, y de esto ya te va a ir. Me encanta. Mira, ella le puso todo el recuadro del Día Internacional de la Mujer. Sí, exactamente. Qué encanta. En su persona también un fuerte abrazo a todas las señoras que trabajan en todos los mercados de nuestro país. A ver, mi mamá, la cuña guapa, ella es Rosalba de Lambare. Besos a doña Rosalba, ahí con los girasoles. Es una ídola. Qué rica la torta. Verdad que sí. ¿Y acá? Ahí, algo salado. Está cocinando. A ver, ¿qué dice? Parece pollo. Tiene pinta de... ¿cómo se llama? Melisa ya le pone todo el ingrediente. Pollo a la mostaza. A la gran cita. Yo pensé que era esa especie de... ¿cómo de ver el filete de chancho o algo así? También puede ser. Sí, qué rico. Bueno. Doña Rosalba, besos. Feliz día a mi mami Blácida con sus 79 años y con nueve hijos, dice. Sigue muy guapa. Capaña Blácida ahí, posando también ya en su cumpleaños número 79. Es una ídola. A ver, otra foto. Ella la reina más hermosa de la casa. O sea, ni a Ale. Beso, ni a Ale. Muy bien, a Ale, que no se envía la foto. Chusquísima ella con su pincha. Otro. Ella es mi mamá, la mujer más guapa del mundo que más amo. Correctamente, me encanta. Se mandó la nena seguro ahora. Probablemente sí. Mi vida. Besos. Estaban en el cumpleaños ya también ellos entonces. A ver, otra foto. Feliz día a mi mami Valentina, cuña guapa, la mejor del mundo mundial, dice esta foto. ¿Te das cuenta que el 90% manda a su mamá? Sí, sí, tenés razón. Sí. Es cierto, es cierto. Bueno, y acá hay una... Y me encanta que sea así, que sean mujeres reales. Sí, totalmente. Sus ídolas. Y todas son cuña guapa. Sí. Mi cuña guapa, ña Emi desde Lambaré. Tenemos que patentar ese. Mi cuña guapa. La verdad que sí. Mira qué lindo. Ella está vendiendo comida. Sí. Y mis... Él ya a su señora y a su, dice, suegra, ña Mercy. Muy bien. Quedó bien con la mamá, con la esposa y con la suegra. Oya, papona guapa. Muy bien. Mira. Otro. Que dice, buen día, feliz día de la mujer paraguaya para Amalia. Y en esta fecha nació mi guerrera Giselle. Muy bien. Besos para Giselle. Gracias a este don o doña que mandó el mensaje. Aquí hay otra foto, dice, madre e hija súper guapas desde Ciudad del Este. Mirta y Estefani. Besos hermosas las dos. Ahí están. Que pasen lindo. Que coman bien hoy. Que festejen. Ella es mi mamá, la mujer más linda del mundo, dice la verdad. Que las dos. Hermosas. Ese pillae antes del... Esta foto más se o da gusto que te quiten así. Queda para siempre y por siempre. Sí. Sí. Otra más. Mira, llegaron no sé cuántos mensajes. Dale, Marcia. Ahí dice, feliz día a todas las mujeres guapas del Paraguay. Mi respeto para cada una de ellas y en especial para mi abuela mamá. Sí. Que le amo muchísimo. Bendiciones. El sacó con los parlantes del fondo ahí cuando le tocaba felicidad. Sí. Y él es abuela membu por lo visto. Abuela membu. Sí. Así que besos a la abuela. La comida de la abuela no tiene comparación. No tiene comparación. No. No. Es genial. Mira un poco, Aña Elina. Sí. Felicidades a mi madre, dice Aña Elina. Chusquísima ella. No, pinta me meteña, Aña Elina. A ver otra foto. Enviene el emoji. Emoji, muy bien. Feliz día para mi guerrera favorita, cuña guapa, Ambarete. Aún no pasaron mi saludo ahora, cuña, estamos pasando, señora. A mí no es de posse. Gente hay que le digo, no le puedo hablar en día por un año. 58 años. Se ríe, Flavia. Seguramente dice, ¿por qué yo vine a trabajar con estos locos? Y la verdad que no sé. Encima que ella firmó su contrato y ya no se va a despegar más de nosotros. Mi madre guapa, Eulalia, dice. Besos, besos para ella. Decime si esa silla cable no es cómoda realmente. Ay, verdad. Con tu terere. Ah, qué guapa. De Itacurri dice ahí. Feliz día a la mujer más guapa, la que supo salir adelante sin descansar para sacarnos adelante a los tres. Sí. Gracias, mamá. Sobre nuestra cuña. Mi vida, pero adolescente, ella chiquitita. Y eso es lo que me gusta. Sí, que ya destaca. El reconocimiento que le hace a mamá, ¿verdad? Varios recibimos así, de adolescente. Es en Cacupé. Totalmente, cuando estaban ya cerca de la Basílica. Qué lindo ese reconocimiento de la gente. Bueno, mira, envió un mensaje, si necesitan un reporte, dice. Sí. Sí, bueno, si quieren ver mi blooper del café, ya está en las redes. A ver un poco, ¿está bien? Sí. Me dice Guillermina, no te vas a enojar, Sisu. Yo no te parece que me voy a enojar por eso. ¿Y qué es lo que vos dijiste, María? No, yo me dije con esa cosa. ¿Cómo en nuestra cuenta? Como lo que dijiste, es lo que me estuvo remedando. Arroba C9N Paraguay, la gente puede ingresar y... Dale play ahora, y mira. Dale. Ya venimos. Ya venimos un ratito, dale. Arroba. El club de ejecutivos del Paraguay, den de horizonte positivo el Paraguay. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Santi Peña, aparentemente, él quiere que sean con algunos candidatos los que están mejores posicionados. Pero los organismos dicen, no, queremos que sea con todos los candidatos, como es habitualmente lo que se hace. Es por eso que, como siempre, nosotros vamos a buscar la postura de cada uno de ellos para ir escuchándolos y así también la respuesta de la ANR y de las personas organizadoras, para tener, como siempre, todas las aristas. Y claro que queremos escuchar también lo que dice la ciudadanía, que claramente le va a querer escuchar a sus candidatos. Totalmente. Por eso, Silvio Cuevas, ya dentro de un ratito va a estar con esta entrevista con Santiago Peña, quien es candidato a presidencia de la República, siendo dupla con Pedro Aliana también. Tenemos esa fotografía, ese comunicado. Le damos play también, por favor, y lo ponemos aquí para que podamos leerlo de manera íntegra. Fecha, Asunción 3 de marzo. Estimados señores representantes de las entidades ADEC, CIRC, Club Ejecutivos, DENDE y Horizonte Positivo. Presente, dice, este documento de la ANR. Me dirijo a ustedes a fin de dar respuesta a vuestra invitación oficial del señor Santiago Peña, candidato presidencial de la lista 1, Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, para participar de dos debates presidenciales que se encuentran organizando para los días 2 y 16 de julio de abril, digo bien, en curso. Al respecto, manifiesto la decisión del Comando Nacional de Campaña y del candidato a presidente de la República por la ANR Partido Colorado de participar en ambos debates en las fechas propuestas por ustedes. De acuerdo a la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, son 14 candidatos a presidente de la República. Por lo tanto, proponemos como condición la participación en los debates de los 4 candidatos a presidente de la República mejor posicionados, según encuestas, para las próximas elecciones generales del 30 de abril del 2023. En este orden, el señor Santiago Peña, el señor Efraín Alegre, el señor Euclides Acevedo y el señor Paraguayo Cubas. Aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente. Firma José Alberto Alderete, jefe de campaña de la lista 1 de la ANR. Esto se comunicó, reitero, a cada uno de los organizadores. En este caso, tuvo el recibo el Club de Ejecutivos del Paraguay. Palabras más, palabras menos. Santiago Peña va a participar de estas dos jornadas de debate presidencial con la condición de que estén presentes. Además de Santiago Peña, Efraín Alegre, Euclides Acevedo y Paraguayo Cubas. Según este comunicado de la ANR, estas cuatro personas son los cuatro candidatos mejor posicionados. ¿Y cuál es la respuesta del comunicado del comité del debate presidencial? ¿Qué es lo que dicen ellos? Las organizaciones que conforman el Comité de Debate Presidencial 2023 lamentan informar a la ciudadanía la suspensión del debate previsto para el 2 y 16 de abril debido a la no aceptación de las condiciones y formatos por parte de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Basados en experiencias de analistas y organizaciones de debates presidenciales internacionales, el objetivo de este debate era exponer a la ciudadanía las propuestas y planes de gobierno que plantean los presidenciables con mayores preferencias de acuerdo a la mayoría de las encuestas y sondeos a las que se han accedido. El Comité de Debate Presidencial 2023, integrado por Desarrollo de la Democracia, que es Dende, Club de Ejecutivos del Paraguay, Asociación de Empresarios Cristianos ADET, Fundación CIR y Horizonte Positivo Paraguay, reitera su compromiso de seguir apoyando toda acción que contribuya a fortalecer la democracia y el desarrollo del país. Importante, señora, señor, a esta hora de la jornada, 11 de la mañana con 6 minutos, el debate presidencial previsto para estas fechas está suspendido de manera oficial comunicado mediante de los organizadores. Nosotros en instantes vamos a tener la postura oficial de Santiago Peña también para saber cuál es su punto de vista tras esta suspensión y dicen, suspenden por la condicionante que habría partido justamente desde la ANR. Pero queremos conocer en primera persona qué dice Santiago Peña, por eso Silvio Cuevas en instantes va a estar en una entrevista con el candidato de la Asociación Nacional República. Y ahora ya le vamos a dejar la pota a nuestros compañeros Luis y también Rodrigo, ahí con C9N País. Hola compañeros, ¿cómo están? Bastante bien, hoy equipo completo ya está con él también acá. Sí, muchas informaciones Amalia para compartir el querido Marcelo. Vamos a mostrarles para hacer un adelanto nada más el pasillo del horror, el pasillo del horror en el microcentro de Ciudad del Este y quiénes sufren las consecuencias, los turistas, compristas, los pocos que siguen viniendo lastimosamente aquí a Ciudad del Este para hacer compras los detalles. Vamos a tener en instantes. Bien, bien Luis, ya se quedan con ellos ahí desde el este del país. Hasta mañana. Hasta mañana.